Hola, buenos días, soy María para Fallas VLC y estamos con... Con María Victoria Pérez Sánchez. De la Falla, Cisca Arburreana. Y del sector... La del Remy y Gran Villa. Cuéntame María Victoria, ¿cómo viviste la noche de la preselección? Pues la verdad es que fue mágica. No te voy a mentir que el día de antes estábamos un poquito nerviosas todas porque tuvimos el ensayo y la entrevista con los presidentes, pero luego al día siguiente fue mágica, brillamos todas. ¿Desde cuándo eres fallera? Pues soy fallera desde que tengo cinco añitos. ¿Siempre de la misma falla? No. Me apunté a una falla vecina con una amiga, me animó a apuntarme y dije, oye, vamos a probar esto qué tal. Y desde ese momento me apunté a todo, me apunté a baile, me apunté a los playbacks, a todo lo que había. Y al poco tiempo descubrí que mi abuelo era fallero de honor de la falla ciscarburriana y dije, oye, esta falla, voy a ver qué tal, porque también está al ladito de mi casa. Y nada, cuando vi la falla, vi todos los niños que habían, estaban sonriendo, estaban jugando, dije, esta es mi falla. Y me apunté y hasta siempre estaré ahí. Muy bien, ¿salvando este año que ha sido falla mayor? Sí. Muy bien. ¿Has tenido algún cargo de directiva de la falla? Sí. Siempre, bueno, intento ayudar en todo lo que puedo. Y he pertenecido a la delegación de infantiles y de folclore y actualmente soy vice-tesonera. Vale. Me has dicho que has sido fallera mayor. ¿Eres de las del 20 o 22? Solo 22. Muy bien. ¿Y cuál es el arco que recuerdas con más cariño? Pues la verdad es que todos los actos son bonitos y recuerdo todos con especial cariño, pero sobre todo el día 19, después de la misa de San José, en mi sector nos juntamos todos en el cruce con Salamanca, con Burriana, y todas las comisiones juntas cantamos el himno de la comunidad y me parece súper bonito, súper emotivo. María Victoria, ¿crees que tu nombre puede ser uno de los que escuchamos el día de la fonteta? Espero que sí. ¿Y estás preparada para toda la responsabilidad que acarreas al falla de la mayor potencia? Así es, yo creo que sí que estoy preparada. ¿Y de las falleras mayores de Valencia que recuerdas, actuales o más antiguas, cuál de ellas dirías que es la que más te inspira? Pues es complicado quedarte solo con una. Sin embargo, me quedaría con Lucia Ghi, es de mi comisión y tengo el placer de conocerla personalmente y la elegancia y la luz que transmite es muy bonita. Y bueno, además también Carmen, Carmen Martín, me parece una persona muy elegante, muy carismática y que creo que ha sabido desarrollar bien actualmente con la pandemia que hemos pasado, ha podido desenvolverse con muchas entero. ¿Cómo crees hablando de la pandemia que se ha comportado el mundo fallero? Pues creo que hemos sido bastante responsables, la falla de septiembre creo que lo demostramos y siempre se han tenido en cuenta todos los protocolos y los falleros hemos entendido la situación de crisis sanitaria que había. Tema de actualidad, congreso fallero, ¿cuál es tu opinión? ¿Solo el congreso fallero? Sí. Bueno, está bien que haya un lugar en el cual se puedan debatir diferentes temas que puedan preocupar a los falleros. Y si tuvieras que cambiar tú algo de ese reglamento fallero, ¿qué cambiarías? Pues bueno, creo que actualmente las fallas están muy bien, están muy bien posicionadas y aunque sí que es cierto que hay cosas que mejorar, como todo en esta vida. Y por ejemplo, me gustaría que las fallas, que haya una mayor condenciación, es decir, que las fallas no únicamente son ocio, las fallas van un poquito más allá, son germanor, son cultura, son arte y sobre todo son nuestras raíces valencianas que hay que mantenerlas y protegerlas. Te voy a decir ahora una frase y tú me dices tu opinión al respecto. ¿Las Cortes de Honor siguen teniendo un papel secundario? Pues creo que esa frase, te voy a poner otro ejemplo. Vale. ¿Tú eres lo mismo sin tus padres? No, son parte de nosotras y deben acompañar a la fallera mayor. Muy bien. ¿Los falleros solo pensamos en fiesta? No, para nada. Pensamos en mucho más, como he dicho antes, es arte, es cultura, es germanor y sobre todo es nuestra historia valenciana. ¿Las carpas cierran las fallas a los vecinos y además molestan? No. Sí que es cierto que igual los falleros que, bueno, las personas que no son falleras pueden pensar eso, pero porque no lo viven desde dentro y no saben lo que realmente significa. En mi falla siempre trabajan los mismos. Bueno, esto en ocasiones puede pasar, pero hay que tomar en cuenta que una falla es la construcción de todos. Es decir, sin las personas que lo rodean no habría falla y todos debemos de poner nuestra parte para poder conseguir este objetivo. ¿En todos los casales se cuecen abas? ¿Cómo? ¿En todos los casales se cuecen abas? Bueno, como en todas las familias, pasa de todo, pero creo que juntos pueden superar cualquier problema. Muy bien. Cambiamos de parte, te digo una palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente. Vale. Ofrenda. Sentiment. No de octubre. Vemos yo. Torres de Serrano. Querida. Indumentaria. Valenciana y tradiciones. Pólvora. Boom. Muerte. Fallas. Germánor. Falla. Sentiment Valencia. Falla Monumento. Alegría y arte. Muy bien, pues ya está. Vale, Victoria. Hemos llegado al final. Nada, decirte que disfrutes mucho de todo el proceso. Nos vemos, bueno, a finales de mes y si no nos vemos en septiembre. Y nada, muchísima suerte para el día 1 de octubre en La Fonteta. Muchísimas gracias a vosotros. A ti. Adiós. Adiós.